La igualdad de género implica que todos los hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en el entorno profesional. Desde BIO estamos muy interesados en promocionar, en promover que la mujer tenga acceso a las mismas oportunidades y de hecho nuestros proyectos internacionales están liderados, la mitad de ellos, por mujeres y queremos seguir potenciando esta promoción de la solicitud de propuestas por parte de investigadoras.